Puede compartir con nosotros sus opiniones, puede darnos su denuncia, estamos a disposición aquí en CDN Radio. Dos chistes, como dice Santiago viene chiste, pero antes de los dos chistes, una acotación, una aclaración, porque desde el día de ayer me han estado preguntando a través de las cuentas de Twitter sobre una, no sé cómo le llamarle, un spot publicitario, que está saliendo en las emisoras de propiedad del señor Sandy Philpo. Ah no, pero eso es una difamación. Bueno, pero le estoy hablando de... Eso no es spot, es una difamación. Vamos a llamarle lo que sea. Lo que el señor Sandy Philpo tiene que limitar, primero la respuesta que le vamos a dar es... Que no es él solo, también está el otro ladrón, el otro perverso, Antonio y Marte, están en el negocio, están en lo mismo. Pero precisamente la respuesta, o lo que ellos andan buscando es llevar el problema en un término personal, con una difamación que no tiene ni pies ni cabeza. Todas las denuncias que hemos realizado a través de nuestros programas y que seguiremos realizando, porque no hemos terminado la investigación, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Han estado bien documentadas, con todas las pruebas en la mano. Nadie ha dicho nada que no se haya representado y documentado para poder hacer las afirmaciones que hemos hecho. Yo me voy a limitar a referirme precisamente a lo que es la denuncia y a emplazarlo, a que explique tanto a él como a la alcaldía la desfachatez y el robo a mano armada que le tienen en contra de la sociedad de Santiago y de la sociedad nacional a través de los fondos de la Liga Municipal Dominicana en esos contratos fraudulentos para la recolección de basura. Y le aseguro que no es tan solo el de CEMSA. Hay algunas cosas en el contrato de Urbacer que ustedes sabrán muy próximamente. Tenemos llamadas. Buenas. Buen día, De Valle. Es Gerardo Peña de Tamoril. ¿Cómo andamos? Bien, De Valle es para informarles que el lunes se dio el primer picazo con el director número uno de Corazán, Ingeniero Sirio Durán, en la comunidad de Ponte Suela. Algo nunca ha visto, una obra anhelada, la conexión de aguas residuales que no tenían en este sector, cruce de Ponte Suela y entró ahí mismo en la curva, Pablo Pedro. Pero ya con una inversión a nombre del excelentísimo presidente, Danilo Medina Sánchez, de 20 millones, ya esa comunidad se comenzaron los trabajos ya para hacer esa obra para conexión del colector de Agua Negra, San Diego Marón Pedro. Muy bien. 20 millones. Y igual que dándole, presentándole al síndico, yo quisiera que usted visite a Tamoril, que parece una pastita de oro. El síndico está trabajando, para que usted vea, le entraba al hospital con luces nuevas, una cosa nítida que se está viendo. Dile al síndico, dile a Angiolino que atienda el vertedero ese que tiene ahí, que está envenenando la codillera. Es un mensaje, está bien, es una orden. Cómo no, muchas gracias. Los dos chistes, viene el chiste. Primero, Margarita Sadeño dice en Ginebra que modelo económico fracasó en aportar igualdad. Lo que no dijo la vicepresidenta es que ese modelo económico lo implantó su esposo, el expresidente. La cuarta vía fracasó. Ella dice que las riquezas no se han distribuido de manera adecuada. No está basado este sistema económico, este modelo en la igualdad, y que ha fracasado en generar riquezas por vías sostenibles. Pero que mire al que duerme al lado de ella, porque ese fue el señor que implantó este sistema económico, que tenemos ahora mismo, este modelo económico. Y el segundo chiste que ya alguien llamó temprano, es sobre la alcaldía de Santiago apresando a personas por tirar basura en las calles, utilizando sus policías municipales. Como los policías municipales son más nutridos y circulan por todas las vías de la ciudad de Santiago, estoy seguro que esta decisión de Sir Frido Cerulle, el director del Departamento de Transporte y Limpieza de la alcaldía, hermano de Gilberto, va a tener un efecto adecuado. Así que felicidades. Bien, dile que te expliquen ahí a propósito del cabildo, un dinero que hay todavía en el aire de un asunto de un combustible, unos cheques. Que no me hable de combustible, que le tengo uno también guardado. A propósito, José Ernesto, la revista Forbes, que es una revista muy influyente, dígame eso en inglés, por favor. En Estados Unidos, en Estados Unidos, acaba de seleccionar, ¿qué es lo que usted quiere que le diga? ¿El nombre de la revista en inglés? Forbes. No, no, eso es en español, en inglés. Pero no tiene... ¿Para qué te voy a decir en inglés? No tiene que decirlo en inglés. Claro que sí. Ese no es su idioma. Ese no es su idioma. El idioma de él es en español. Dale, él quiere decirlo ahí. No, 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 desahógate. No, no, dale. Los nombres propios no se les cambia el idioma. ¿Usted sabía eso? No, no, la Academia Española de la Lengua admite que usted cualquier nombre lo pronuncie en su idioma natal, en el español. Pues bien, dice un amigo mío. La revista... Amén. Pues bien. La revista, esa misma Forbes, acaba de señalar que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha subido de posición en la escala de posiciones de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Pero sigue liderando la canciller alemana Angela Merkel por tercer año consecutivo como la mujer más fuerte del globo terráqueo. Además de la Merkel, hay otras, como ya señalé, la Dilma Rousseff, está Michelle Obama, Hillary Clinton, entre otras mujeres influyentes que establecen posiciones importantes de acuerdo a esa publicación, repito, norteamericana. Porque si la preguntan aquí, de cuáles son las mujeres más influyentes de este país, entonces la lista cambia. Bueno, ahí está. Mira, los gobiernos de Brasil y de Haití están debatiendo desde ayer la inmigración ilegal y el combate a las redes de tráfico humano durante la visita a Brasilia del primer ministro haitiano Lauren Lamou, pocas semanas después de una ola inmigratoria ilegal de ciudadanos de esa empobrecida nación caribeña. Estamos trabajando con la sensibilización que intenta desanimar las redes de coyotes o tranficantes de personas y favorecer la inmigración legal, afirmó el alto gerarca haitiano en declaraciones divulgadas por la agencia estatal de Brasil, la agencia estatal de noticias. Brasil sufrió el mes pasado una ola de inmigración en el estado amazónico de Acres, al norte, en la frontera con Bolivia y Perú, de más de mil ilegales, llegados principalmente de Haití, aunque también había algunos africanos, asiáticos y centroamericanos, informaron entonces las autoridades. El gobierno brasileño informó entonces que se apresta a coordinar con los países vecinos un mayor control de fronteras para inhibir los coyotes, si bien ya adelantó que puede aumentar la recepción legal de haitianos en busca de trabajo en su territorio. En su visita a Brasil, que incluyó un encuentro con el canciller Antonio Patriota, la MOU destacó que tras el devastador terremoto que arrasó su país en el año 2010, todavía se requiere de la asistencia internacional, especialmente en educación, infraestructura para reconstrucción del país, combate a la pobreza extrema y producción de energía. Haití sigue siendo el país más pobre de las Américas, donde 40% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria, o sea, en hambre, en hambre total. El terremoto del 2010 mató a unos 220 mil personas y dejó 2.3 millones de personas sin techo. Brasil dirige la Fuerza Militar de Paz de la ONU en Haití, la MINUSTA por sus siglas en inglés, y tiene allí el mayor contingente de soldados. Ese contingente ha comenzado a reducirse casi una década después de su llegada. Estamos entendiendo por qué los haitianos están prefiriendo irse a Brasil. Dice, estamos listos para esa retirada de tropas, que se ha echa con cuidado y gradualmente. Dijo el primer ministro en una entrevista al diario Fola de Sao Paulo, la hoja de Sao Paulo, poco antes de llegar al país. Ahí está. Pasando a otro tema, ¿para qué usted roba el CPU matriz de un centro asistencial, de un centro médico de asistencia médica? Y quizás te etiquetaron con alguna enfermedad contagiosa y tú no quieres que más nadie se entere. No, pero el CPU matriz que se utiliza para realizar los encefalogramas, ¿a quién le interesaría ese tipo de equipo? No, tú lo coges, te roba la parte más interna, el disco duro y lo usa para otra cosa. Bueno, pues se robaron el del Cabral y va a eso. Y tienen detenido a Narciso de Jesús Lobera por el caso y fue el CPU que utilizan en los pacientes del área de neurología para realizar los exámenes de encefalogramas. Encefalogramas, al que se los robó hay que aplicarle mi teoría del campo. Y ahí están guardadas todas las informaciones neurológicas sobre encefalogramas y demás de todos los pacientes. Alguien que no quiere que se difunda o no quiere que más nadie sepa que sufre de algo, esta vida está llena de sinvergüenzadores. Quizás no tenía forma de borrar. ¿Y qué es lo que fuñen tanto los de acroarte? Ay, Chaco, no hablemos de eso, por favor. Como si el país se detuviera en acroarte. Ay, no hablemos de eso, por favor. ¿Qué? No me fuñan con eso. Pero ellas tienen, mira, el sector de los artistas en el país tiene su espacio. Tres gente, oye, se están matando. Por eso es cuestión de ello. Yo no voy a entrar ni a favor ni en contra de esa controversia. No, porque yo no estoy diciendo a favor ni en contra. Yo lo que estoy diciendo es que nos dejen tranquilos a todos nosotros que no tenemos que ver con eso. Pero eres tú que le estás dando atención y poniéndolo en la palestra. Y no están en los medios en todas partes. No lo leas, no lo veas. Es obligado. Oiga, oiga, que sentencia está más fácil. Pues yo no he leído ni un ápice. Yo he visto los titulares, pero no he leído ni un ápice de la redacción. Usted igualito que Gilberto Cerulli. No vean el tal José Neto ese. No, no vean el... Y yo le agradezco eso, porque me está ayudando. Gracias al señor alcalde. Mira, algo que sí hay que ponerle atención es el Comité del Senado, el Comité de Justicia de los Estados Unidos, porque aprobó de manera histórica la reforma migratoria. Con 13 votos a favor y 5 en contra fue pasada esta ley que ahora entonces, luego de haber sido revisada por esa comisión especial, pasa al Pleno del Senado para que sea votada y de ahí, de ser aprobada, pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación y luego la promulgación de una ley que le permitiría, le daría el acceso en un periodo de 13 años a unos 11 millones de indocumentados que residen en los Estados Unidos a que puedan legalizar su estatus. Es un proceso, primero se le otorga un permiso para que puedan quedarse en los Estados Unidos, para que puedan trabajar de manera legal, pagar impuestos, llenar ciertos requisitos y después, al cumplir el periodo de 13 años, pueden optar por obtener la ciudadanía norteamericana. un plan integral que estoy totalmente de acuerdo que se endurezca al mismo tiempo que se realice esto, como está estipulado en la ley, las leyes migratorias, los chequeos en las fronteras, además de que no se le permita a nadie que tenga algún tipo de expediente legalizar su estatus en los Estados Unidos. Yo creo que eso es un derecho que ellos tienen, al mismo tiempo un derecho que tendría la República Dominicana de no aceptar ese tipo de vagabundería en sus territorios. Bueno. Pero ya los republicanos cantaron faul. Hay un periódico, el Daily Caller precisamente, de la ala derecha, que dijo que los hispanos que estaban ahí en la sala al momento de la votación que empezaron a gritar si se puede y a cantar, a corear, que estaban cantando victoria muy temprano. Así lo titula un periódico. Eso es increíble. Tenemos llamadas. Buenas. Don Yuzi. Señor. Se lo ganó. Déjeme bajar. De radio. Sí, bajé un poquito. ¿Qué hago? Ajá. Yo no sé. Cualquiera como que coge para allá, averiguar. ¿Para dónde? Doble H. Pues no, porque parece que no, no ha aparecido, ¿no? De que no. No ha aparecido. Doble H. No ha aparecido. No ha aparecido el ganador. Chago lo dijo, no ha aparecido. Pues gracias, gracias por escucharme por ahí. Está preocupado. El Kirby sí es familia de él. Imagínate. Mira, dos notas importantes. En el día de hoy, Ángel, José Ángel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral, va a declarar por ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que está haciendo la investigación por los problemas internos de esa institución de esa dependencia del Estado. Es el primero en prestar declaración porque se va a realizar según de su, en orden alfabético por sus apellidos. Así que, José Ángel Aquino es el turno al bate. A ver si se poncha o da un honrón. Uno de dos. Además de eso, y esto pasando a otro tema que lo comentamos ayer, miren cómo están los intereses al pecho en este país. Ejejaina critica que el Estado participe en la generación de energía. Dice que el gobierno debe encargarse de resolver solamente la distribución. Y esto tuvo cargo del gerente general de esa dependencia de Ejejaina, Tito Sanjurjo, que está criticando al gobierno porque eso no es competencia del gobierno, dice, y que eso mermaría la inversión extranjera si el gobierno viene y se mete en la generación y no la distribución de energía. Claro, es que no le conviene. Ayer, ese mismo señor dijo que el carbón y el gas natural, la generación a través de esas dos fuentes, no iba a disminuir el precio de la cuota eléctrica, del servicio eléctrico en la República Dominicana. Lo que quieren es seguir de ladrones las generadoras, robándose el dinero de este país sin dar el servicio con las subvenciones y las prestaciones que le tiene el gobierno porque ahora no quieren que el gobierno genere energía para que se la venda a un precio más módico y utilice otras vías para la generación que no sea los derivados del petróleo. Lo que quieren es un contrato de eso. Mira, oigan esta... La CDEE, puseme sobre ese tema. Denle para adelante. Que en los últimos ocho años de gestión los pagos han ascendido a mil cien... mil once millones equivalente a cuarenta y cinco mil quinientos setenta y cinco coma seis millones. Casi nada. Es decir, que aquí se ha pagado energía. Y se va a seguir pagando. Han pagado. Y cuando resalta la CDEE que están pagando ellos a los generadores. Yo le digo, bueno, pero ese es su deber. Es a usted que le están comprando. A veces lo hemos pagado nosotros. Mira, dice el padre Rogelio Cruz a través de su fundación a todos y todas las dominicanas y dominicanos comprometidos con el país y con Loma Miranda. No se olviden, si dan el permiso de explotar Miranda, de inmediato ocuparemos la Loma. Así que preparen sus mochilas, sus tiendas de campaña y recuerden que nuestra nueva morada será Miranda. Ah, padre, yo tengo la piedra. No, ya él tiene una mochila llena de piedra. ¿Qué pasa? No necesita piedra. Es que padre anda con una mochila llena de piedra. Ya yo busqué la piedra hace que me diera. Será la tuya porque él tiene ya su piedra y sus cosas. Así que no hay problema. Oye, ¿qué es lo que está pasando con la con las Fuerzas Armadas dominicanas? Ey, espera. ¿Cómo? Ey, aguanta. ¿Cómo? Con la Guardia. Yo no me meto. Ah, pues yo sí. Yo sí. ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas? ¿Con qué? Hicieron una un informe, una auditoría en la Cámara de Cuentas y dice que en el 2008 se gastó algo más de 700 mil dólares en la compra de 200 fusiles M16 y centenares de cargadores que aún no le han sido entregados. No aparecen las armas. Se paga casi un millón de dólares y los fusiles y las armas no saben dónde caer. Y de verdad lo compraron porque esa es la otra parte. Hubo desembolso. Eso sí. Pero habría que ver si de verdad lo compraron. Mira, por eso es que yo incluso... ¿Cómo se lo compró? ¿A usted ve? Yo no sé. No, 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 pregunto que... Pero o sea... No, dice Fuerzas Armadas. Yo el Estado Dominicano, el gobierno dominicano. Te repito, yo no me meto con la Guardia, no. No, pero eso no es con la Guardia, eso es meterse con un robo porque... ¿Dónde están las armas? ¿Tú estás seguro? Mira, aquí han ocurrido otros hechos de ese tipo. Ay, ay, ay. Ay, el dinero fue pagado a la firma Peralta y compañía que se habría comprometido en entregar las armas a finales del 2008. Ahí está. Ay, Peralta y compañía. Ahí está. Le tengo unas cosas de esos señores. Sí, pero... Las negociaciones se ejecutaron durante la gestión del exministro de las Fuerzas Armadas Ramón Aquino García en tiempos del gobierno del expresidente Leonel Fernández. Tiene que buscarlo. Don Aquino, aclare, hable de eso para que esta gente que viven hablando de los guardias se estén tranquilos. Don Aquino. Aquino, que le resuelvan el asunto. Señores, muchas gracias por participar. Don Aquino, que aplique, aplique eso. Don Aquino. Don Aquino. Don Aquino. De eso, claro, para esto que viven hablando los guardias. No, los guardias no, de los ladrones. Se callen que viven hablando los guardias. No es de los guardias, no, de los ladrones. Dice Patricia Heredia desde el Ceibo, periodista por allá que nos está escuchando, que el padre Rogelio que le invite, que ella viene. ¿Con piedra? No, no. Desde el Ceibo que viene. Está invitada formalmente por nosotros. Está invitada. Las piedras del Ceibo son media peligrosas. Puede traerla, no hay problema. O que venga sin piedra para que no la paren en el camino. Nosotros le damos piedra aquí. Señores, muchas gracias por participar en nuestro espacio. Los invitamos formalmente para mañana. A las 5 de la mañana estamos en CDN 37 con Página 3. A partir de las 7 de la mañana nueva vez aquí en Diario de 3, el Diario de Todos. Gracias. Buenos días. Abur. Gracias.